Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. pero estamos adaptándonos al pop, un pop muy comercial para la radio, para meterlo en la radio y vamos a hacer un video film también para comisionarnos. Y como ya saben, ellos son más ahí. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Sí, bueno, estoy muy contenta de tener aquí a mí ser una serie de fiestas. Venir a mi notar, porque tuvimos un evento en Tijuana y acaba de hacer esto, en 10 de diciembre, en el cual, pues, digo, gente de Italia, un cirujano… En el caracomía también. Ah, sí, sí. Y la fiesta… ¿Quién es ella? 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 El micrófono… El micrófono… ¿Quién es ella? 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 O sea, pues, gracias a ti por haberme invitado a la Méni, porque… ¿Quién es ella? Tuve la oportunidad de participar y… Pero, ¿no? ¿No? ¿No me lo robaron cámara? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, pues, gracias ahí. Yo apenas estoy aprendiendo, no estoy allá… ¿Te lo va a hacer, yo sí? Gracias. 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 Así que tenemos trabajando de julio, del 5 de julio, este tiempo, vamos avanzando, ha habido un buen resultado en este tiempo, esperamos este año ya llevarte en quiera, si Dios quiere, ¿qué más quieres compartir Víctor? Pues yo ahorita estoy trabajando en un proyecto musical, yo me dedico a lo que es la producción musical, no me considero productor, pero simplemente yo hago música y la verdad hago no, pero yo personalmente no me considero productor, pero al fin de cuentas es lo que hago no, porque es música, y ahorita estoy trabajando en un proyecto con Taíl, no sé, creo que ha habido aquí el programa, Sí, ahí está en Pauca, pues ahí, de hecho también, también estoy, a la actividad de segunda edición no está viendo, ¡Ah! ¡Pues un besito! Y este, en este estudio también, ya terminando un disco de una amiga de, de Benio Anote, que se llama Atenez Mendoza, ella, y el disco ya lo tenemos listo, ya nomás vamos a ir a mezclar y materializarlo, y pues, pues ahora se va a llevar, ahí va subiendo la receta de música, ¡Atenez mordillal! Atenez. Yo me increible, pero ¿está en el cobertito? ¿Cuánto tiempo? Tengo, a través de ustedes, de las semanas, de las personas 90. Oh, o sea, es tan mirable, situada, donde y todos están hablando. Está bien, estoy muy isculuente. Bueno, pues, esto también son mareos. Oh, quiero realmente seré.